Hola, señorita. ¿Su nombre es de usted? Zaragoza. Zaragoza de Jaimes. Zaragoza, Zaragoza de Jaimes. ¿Qué es lo que tiene tu bebé? Lo veo un poco mal. ¿Qué es lo que sufre tu bebé? Ayúdame. Mi bebé tiene tumor. Lo que tú quieres es ayuda para tu bebé, ¿no? Tiene un tumor en la lengua que ya no la bebe, no puede comer. No puede comer, no puede comer, me dices, ¿no? Y ahorita, ¿qué es lo que pides a las autoridades de acá de nuestro pueblo, de acá de Pachas, de provincia de 12 de Mayo? Ellos van a llegar a ver qué es lo que tú le pides a las autoridades, que te apoyen, que te ayuden con la bebé, con su operación o con su medicina para que te puedan ayudar. Es lo que tú quieres, ¿no? Yo voy a hacer piedra. A ver, ahorita que estamos, no sé si podrías... Yo creo que el alcalde de Pachas, el alcalde de Pachas, ese es el señor Carlos Berrospi, ¿no? Yo creo que el señor se va a poner mano al pecho. Yo creo que te va a apoyar. El alcalde de la Unión también va a hablar. De todas maneras, queremos pedir un apoyo, ¿no? A nivel nacional, a aquellas personas que tengan un noble corazón, pidemos un apoyo para la señora que se encuentre. Yo también me encuentro sorprendido con la bebé. Lamentablemente es triste esta vida, ¿no? Que la bebita es... ¿Tiene cuántos años y ciento bebita? Seis meses tiene, por favor. Que la apoyen, que la ayuden. Este señor es especial también. Su mamá no tiene que irle a apoyar. Lo tiene, por favor, presidente. Pedro Castillo también, aunque sé que nos ayude a comer este bebé. Su lengua tiene tumor y lengua. No puede, mamá, le hace vivir. Mira su gargantito. Por favor, ayúdanle, apóyanle. No tiene economía. La madre también es especial. Por favor, ayúdanle, pues. De todo el pueblo, Dios les va a dar un buen corazón, que tiene una buena compasión por este bebé. Es un ángelito. Ayúdanos, por favor, ayúdanle a su madre. Ya no puede ni qué hacer, anda, porque ya los doctores de aquí también siempre le dicen, primero pide tu pase, para que pueda pedir ayuda por Lima, ¿no? Que no le quieren dar. Bien, lo que acá ahorita dicen, no, a veces acá en este pueblo somos olvidados. Ojalá el señor presidente, Pedro Castillo, haga como dice, no, la prioridad está dando el señor. Creo que todos nosotros hemos respaldado al señor y ojalá que apoye, que ojalá. Yo quisiera que este video que estoy haciendo llegue al nivel nacional a todo Perú, por favor, que llegue el presidente, como él ha dicho que iba a dar recursos para los hospitales, por favor, necesitamos urgente esa ayuda para este niño, para esta criatura. Es un ángelito que lamentablemente a veces, ¿no? En la cosa del virus es bien triste y la bebita está bien enferma, no puede comer. Míranle ustedes su lengua, cómo está, y a todas las autoridades. En primer lugar, en autoridades de acá de Pachas, autoridades de allá de la Unión y de Lima, por favor, señores, y los nobles corazones empresarios, por favor, yo quisiera que se solidarizan con esta bebita. Disculpen por el video que estamos haciendo ahorita, porque lamentablemente la señora se encuentra desesperada. Su madre también es especial, un poco especial, y no sabe cómo hablar, no sabe cómo opinar con la autoridad, por eso no nos hacen caso. Y justamente, señores, yo espero, mira, esa es su vivienda, la señora vive así y lamentablemente lo que necesita es el apoyo de todos nosotros. Ponernos manos en el pecho, o hacer cualquier cosa, por favor, los pido de todo corazón, y que este video sea compartido a nivel nacional. A todas las personas que ven este video, por favor, compártanla, por favor. Angie, Angie, de esta guerra, Angie, por favor, ayúdale acá a ustedes que jueguen a esta guerra, yo soy hincha de esta guerra. Por favor, Angie, Angie, ayúdale también, después Melissa, ayúdale, mamá, y a esta guerra, que ustedes jueguen todos los días. Yo veo que jueguen y pido apoyo, por favor, por este bebé, ayúdale, por favor, de acá de 2 de mayo de Juano que estoy hablando. Ayúdale, por favor, Angie, Angie, por favor. Ya, bien, señores, gracias, como ustedes ven, ven desesperados la ayuda que piden las señoras. Por favor, yo quisiera que este video sea compartido a nivel nacional, y que todas las autoridades que vean esto, por favor, que se pongan al menos el pecho, y que se ven. Nosotros somos de la provincia de 2 de mayo, distrito Pacha, centro poblado menor de Villavista, que pertenecemos a Huánuco. Muchísimas gracias. Gracias.